Buenos días, aquí estamos de nuevo con este nuevo video que les voy a compartir y que comparta mi video igual Miren que hermosa flor, miren que hermoso injerto me dio dos varitas todos sus, sus gajitos están llenos de botoncitos está bien hermoso así nos quedó la pora que hicimos aquí tenemos esta bella y hermosa flor este es un esqueje que sembré allá arriba le injerté una bella flor que ya brotó un pedacito nada más que le puse lo injerté y miren que me regaló es un esqueje que sembré tenía varios tenía tres gajos y tenía varios injertos ahora lo podé y lo injerté en morado solo morado estos son los gajos que le quité tenía rojo y blanco están injertados uno introducido y el otro es un injerto blanco en injerto plano otro ahora voy a hacer unos esquejes ya los envolví es una técnica nueva y me ha funcionado igual este es morado es un injerto plano que le puse morado le salió tres bracitos y otro esqueje solo los envuelvo cicatrizan no les pongo nada solo los corto los envuelvo cicatrizan y los dejo reposar este es otro este es blanco introducido los dos son blancos este gajo es amarillo y el otro es blanco ahí están sus hilitos igual los voy a cicatriz tres gajos le quité a la mata ahora lo injerte con morado repollado la podé y lo injerte con morado repollado dejamos este video y suscríbanse a nuestro canal de doris y jorge blogs aquí injertando amarillo es amarillo repollado es este lo tengo marcado es un gajito como dicen tierno vamos aquí paramos vean fácil sencillo de hacer intenten hacerlo en su casa es fácil no es complicado solo utilizan tijera cintita con este cuchillo super filoso mi alcohol y siempre tengo una lima para limar mi cuchillo para que cuando yo corte sea más rápido y práctico de injertar a este ya le puse amarillo igual los marco porque porque si no tienen la flor pues yo lo llevo así si pegó pues llevo a vender y así me los compran con seguridad les digo son míos yo los hago vean mi canal entre en el canal de doris y jorge blogs y allá vamos a ver y también que lo hagan aquí le puse amarillo aquí le puse rosado pastel y ahorita le voy a volver a poner otro acá como está delgado el gajitos es la misma medida tiene que estar filoso me da miedo que me corte siempre hay que limpiar porque siempre queda la resina siempre hay que secar la parte de acá para injertar volvemos a cortar y volvemos a cortar siempre corto la orillita para que quede bien vean qué bonito se acomoda agarramos el elito y apretamos desde aquí abajo y giramos y amarramos y listo cortamos igual volvemos a marcar porque me ha pasado que a veces vienen personas a comprarme aquí en la casa y yo los injertaba y no marcaba entonces que pasaba cuando yo ellos venían me decían y qué colores y yo decía y yo tenía que esperar que salga la flor para vender y es más tardado en cambio así con más seguridad pues ya sabes dónde están tus colores y le digo tienen de dos colores y de dos colores eso es otro precio y cuando ven que tienen de varios colores la gente dice ah pues dámelo pero eso les digo diferentes precios miren qué bonito quedaron miren qué bonito quedaron y para no botar los los esquejes que que se le corta a la a la plantita pues este solo los envuelvo sin nada no les pongo nada solo los envuelvo los envuelvo los solitos vamos a cicatrizar los dejo allá los dejo allá en sombra y allá quedan sombreados y ya más tardar cuando tú este le quitas esto el nailito pues ya cicatrizó entonces ya los trasplanto entonces así me quedan los envuelvo suerte si pegan hay que me pegan y hay que no dependiendo si está sazón pegan como este como este esta es probabilidad de que pegue más porque está más sazón entonces estos ya estiraron entonces como estiran yo lo que hago pues es podarlos para que recoñen con más gajos y estos pues me sirven para esquejes son los esquejes que voy pegando los dejo allá vean qué bonitos me quedan estos ya están trasplantados son los que cicatrizó así y así se me quedan este ya pegó es un gajito que injerte de blanco ya le está saliendo sus retoños ya pegó es un pequeño gajito desenvolvemos ya está bien cicatrizado entonces está bien cicatrizado este fue una poda entonces yo lo que hago este fue un injerto el injerto está acá es este aquí se ve ni se ve la marca siquiera pero es un gajito que estiró que yo que hice lo que quiero es que vean cómo están sus bulbitos ya le salió uno, dos, tres, cuatro tiene tres bulbitos en que los tapo le ponen el nylon cuando pueden póngale el nailito y allá le salen los bracitos si giramos aquí hay un bulbito aquí hay otro son tres bulbitos que va a tener aquí le está saliendo otro y aquí le salió otro entonces ya va a tener un gajo con cinco mira no tiene nada de ojo aquí jodé y le injerté morado no todavía falta pero ya le está saliendo los bulbitos todavía falta que yo despegue aquí fue injerto por eso no puedo despegar porque le puse este morado le falta por una semana pero ya le está saliendo el bulbitos no se aprecia porque no lo alcanzan ven aquí me salió estos retonios estos retoñitos minis estos se lo alcanzan ven se lo tengo que quitar porque si no no alimenta bien los gajos yo nada más con mi uña se los quito se los quito se los quito son estos miren son los retoñitos solo agarro se los quito para que no alimente la mata vean porque si no cuando este pegue como ya está piñendo sus retoños abajo del nylon entonces yo lo que quiero es que no tengan nada de de retoño que alimente el injerto así para que bonito salga el injerto y rápido sus retoños vayan subiendo rápido aquí igual aquí podé como tenía otro gajo que no me gustaba podé y ahí le está saliendo bracitos para que esto quede repolladito y se vea bien bonito quito su retoño les pongo la canela les pongo la canela les pongo la canela para que cicatrice pues así nos quedó este este tiene un rosado pastel y tres amarillos le puse dos amarillos y un pastel este un amarillo y un pastel prácticamente dos colores estuve injertando son repollados los dos colores les enseño este color blanco ya pegó vean sus pulvitos están por reventar y aquí tengo un morado sencillo que ahorita vamos a destapar para ver si pegó pero al parecer ya le está saliendo retoño quiere decir que si pegó deseenvolvemos y aquí tiene sus retoños si pegaron pues aquí dejamos este video y que compartan nuestros videos y que se suscriban en el canal de Doris y Jorge Bloss y aquí les comparto esta bella flor vean que hermosa está esta bella flor aquí haciendo una poda como los gajos están súper caídos de hecho tiene botones chequen está su racimo de botones pero no me gustan los gajos porque están caídos y tiene un gajo que le injerté que es rosado pastel y se fue muy arriba también tiene botón y de hecho lo voy a podar en un ratito vamos a ver cómo va a quedar de allá tiene un retoño chequen tiene un retoño de de puro botón entonces quiero que de aquí florezca tiene morado tiene cuatro cuatro colores tiene esta mata pero no me gusta ve que bellos tronco tiene ve que bellos tronco tiene están muy hermosos sus caudas este es el gajo colgado a la medida de esta aquí va a estar así nos quedó la matita chequen cómo nos quedó pero miren qué bonita pancita tiene esta miren qué chula está está bien gordito su tronco tiene varios colores aquí le puse amarillo repollado este aquí amarillo aquí tiene morado aquí tiene blanco dos blancos tiene y tiene uno morado aquí tiene otro injerto morado y aquí tiene uno jaspeado como la reina pero miren qué bonito está esta llena de botones está bien preciosa todo el color morado va a brotar repollado es el morado repollado bien preciosa está mi mata así me gusta esta está bien podada está bien repolladita bien este sus gajos gajos tiernos fueron los injertos aquí les brotó dos dos gajos miren qué bonito está donde están los hilitos allá los injerté ve aquí fue el injerto y su botón este es blanco este es blanco bien bella está esta matita también impacta sus raíces miren qué bonito caudes tiene está bien hermoso le pude dos gajos en que injerté pero miren qué bonito está llena de botones igual cargada de botones aquí ya me dio flor y aquí igual están sus dos retoños con flores estos son donde injerto necesito rojo para injertar le quito un gajo y los corto desde abajo y están con sus retoños y así nos quedó esta bella y preciosa matita con su caudes bellísima una poda que le voy a hacer a este a esta mata que es un esqueje ya le quite uno de acá es este de acá le voy a dejar corto tiene que estar filoso el cuchillo para cortarlo lo tenemos ya se cortó ya está así nos viene quedando cortito y este gajo lo tapamos y lo cicatrizamos no se le pone nada ya amaneció nublado miren y está lloviznando miren qué belleza de flores tengo aquí en la puerta racimos de flores tiene mi mata de corona de cristo les comparto este vídeo y suscríbanse a mi canal doris y jorge blogs saludos desde mérida yucatán y y y y y y y